Dulce es el vivir Vida es lo que deseas, lo que quieras sentir Cree en mí, óyeme, da una vuelta y verás que es un día feliz Feliz es feliz, feliz, sé muy feliz Ven y canta esta canción, notarás que pronto sonreirás No dejes que nadie robe tu alegría Tu cometa echa a volar, gira, gira sin parar Ponle estrellas a tu vida y hazla brillar Dulce es el vivir Vida es lo que deseas, lo que quieras sentir Cree en mí, óyeme, da una vuelta y verás que es un día feliz Sé feliz